que ocurrió esta mañana, porque lo que inició como un juego de dos niños terminó en un incendio en las faldas de la sierra de Zapalinamé, así como lo estoy mencionando. Habitantes del sector comentaron, y es el que estamos viendo en ese momento en pantalla, que cerca de las nueve de la mañana se percataron de que los menores jugaban en el arroyo cercano a los tejabanes de la colonia Morelos, quinto sector. Sin embargo, poco tardaron las llamas en propagarse por la zona. Al realizar el llamado y ver que las autoridades no llegaban, dos jóvenes tomaron la iniciativa de sofocar el incendio acarreando agua de una de las viviendas cercanas al arroyo y lo lograron. Personal de Protección Civil de Saltillo llegó solo para constatar que nadie corriera peligro, pero un juego se puede convertir en un verdadero riesgo ambiental.